Chau chau, nos despedimos, muchas gracias, pero quédense allí porque llega Sí, peligro sin clasificar y Sayo que nos quiere contar algo de una jirafa De una jirafa y de su cuello, bueno vamos a ver qué es, nos quedamos aquí En un rato nos vamos a Montevideo, ahí está Pichu que ha visto el triunfo de Uruguay Para con Argentina 3 a 2 y ya sueña con Jordania Pichu Jordania, guarda, no sé si quedó Fernando Niembro porque usted tenía Estaba, lo vi, que estaban en una cancha Estaban en una cancha, Niembro, con Viñolo Así como estamos nosotros dos ahora, estaban ellos dos ahí Estaban o ya se fueron Habíamos creado que usted le iba a contar un chiste a Fernando Niembro Que era la despedida del gran trabajo que hicieron durante las eliminatorias Una cobertura impresionante de todos los partidos de las eliminatorias Nosotros terminamos las eliminatorias, Uruguay todavía sigue Fernando, buenas noches, cómo va Ahí está, ahí está Ahí está, muchachos, cómo va, buenas noches ¿Qué tal, cómo les va? Hola Fernando ¿Cómo van, maestro? Todo bien Un placer, un gran saludo para ustedes Lo estuvimos viendo todos juntos, todo el partido, todo el equipo de Peligro 5 de Ficar Con los Rebo, un muy buen laburo Fernando, un buen laburo Pollo también Lo hemos visto y realmente la pasamos muy bien, a pesar del resultado Sí, es cierto, nosotros también la pasamos muy bien Y estamos muy expectantes por esta historia que nos va a contar Yayo Fernando, no sé qué va a pasar después de la historia del Rebo Yayo Está invitado usted, Fernando, obviamente el pollo también Cuando quiera puede venir a la peña, puede venir a la cantina Puede venir cuando quiera, Fernando, a cantar un tango, lo que usted quiera, Fernando Claro Está invitadísimo Bueno, no estoy para cantar tangos, pero seguramente estaré En cualquiera de las semillas que usted me canté Está para cantar, porque yo lo oí cantar Está para cantar, téngase fe Téngase fe que va a cantar, va a cantar Escúcheme Se viene el chiste Se viene el chiste El tema El tema Sí El tema tiene que ver con la jirafa Sí, la jirafa A ver, a ver, a ver Estuvo averiguando usted de por qué la jirafa tiene el cuello tan largo Bueno, usted sabe, usted sabe una cosa La jirafa tiene un problema Tiene que tener un corazón muy potente Porque la sangre tiende en la jirafa a ir a las extremidades inferiores y no ir a la cabeza Así que tiene que tener un corazón muy potente que fluya la sangre para llegar a la cabeza Porque ese tronco muchas veces dificulta la llegada de la sangre a la cabeza Está muy bien la explicación que ha dado Es un animal que con su lengüita larga arranca las hojas de las acacias con las cuales se alimenta también Y tiene unas tobilleras muy fuertes que hace que los vasos capilares Claro, porque es un animal Claro Sí, sí Ahora, ¿por qué tiene el cuello tan largo? Es un animal herbívoro Sí ¿Por qué tiene el cuello tan largo? Sí La verdad, no se me escucha ¿No sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que ella solita se pueda alarmer la argolla No, no, no No, no, no No, no, no Se va, no, no Fernando, perdón, perdón Se nos va el miembro No, se nos va el miembro, no Fernando Desde acá pedimos mil disculpas a Fernando y Pollo No sabíamos que ese era el remate de la historia del rego No sabíamos que ese era el remate de la historia del rego Fernando, un abrazo desde acá, gracias por estar muchachos Está colorado con de todo Un abrazo ¿Por qué era el remate de la historia del rego? No, no No reacciona, no cao, no cao Chao Fernando, abrazo grande Pollo Chao, que sigan bien Chao, chao Señores, el estadio Centenario, Fernando Niembro y el pollito Viñolo Después de la transmisión de Argentina contra Uruguay